Nahum 1, 2 y 3 Esta promesa nos va a levantar el ánimo porque son buenas noticias. Así es, la promesa de parte de Dios es que tú y yo recibiremos buenas noticias. Estoy seguro que muchas veces despiertas y no tienes ganas ni siquiera de levantarte de la cama porque tienes miedo de tener malas noticias y a veces quisiera que ya fuera de noche y te fueras a dormir porque quieres huir de la realidad, porque no quieres seguir escuchando malas noticias. Las malas noticias te estresan, te oprimen, te deprimen, te hacen sentir mal, incómodo. Bueno, Dios sabe eso, pero sabes que es lo mejor de todo, que Él promete que tendrá para ti buenas noticias porque Dios lo cambia todo y Él quiere cambiar lo malo en bueno, las malas noticias en buenas noticias. Él lo tiene preparado para ti, recibelo, que Dios te bendiga.